Bueno, gracias. Bueno, creo que ha sido un partido bastante disputado que al final se decide por un error puntual pero bueno, yo creo que vamos en buena dirección y que con trabajo, esfuerzo y mucho sacrificio pues yo creo que el equipo seguirá haciendo bien las cosas y que bueno, yo creo que si queremos jugar al fútbol de esta manera nos exponemos a este tipo de errores intentaremos minimizarlo lo máximo posible y bueno, lo que te he dicho antes, creo que vamos en buena dirección Sí, bastante de acuerdo a lo que nos dice José Carlos creo que el equipo está en esa dinámica de mejorar hace muchas cosas bien también algunas mal como el error en este caso de hoy pero bueno, es la línea a seguir estamos empezando la liga, se dan cosas buenas y vamos a seguir tomando todos en la misma dirección para conseguir los objetivos Primero, buenas tardes José te quería preguntar, el partido ha sido muy igualado y quizás ese error en la salida de balón al final ha sido lo que ha terminado decantando la balanza pero sería demasiado premio no se podría decir para el partido de Ferro un partido tan igualado Sí, yo creo que al fin y al cabo lo justo hubiera sido un empate para que vamos a engañar ha sido un partido bastante disputado hemos estado serios en el año es verdad que no hemos creado muchas ocasiones pero bueno, es verdad que está el campo como está y tampoco podemos crear demasiadas ocasiones por nuestro estilo de juego pero bueno, es lo que he dicho antes creo que hacemos muy camino Bueno, John, te quería preguntar precisamente por esa falta de oportunidades que está costando trabajo en esta primera jornada al equipo generar ocasiones ¿cuál cree que es el problema? Bueno, es verdad que al final mucho jugador nuevo estamos conociéndonos desde el principio de liga hacemos muchas cosas bien como venimos diciendo somos capaces de llegar a tres cuartos creo que es un poco seguir conociéndonos seguir buscando cómo desmarques hace el compañero qué tipo de pases quiere ir entendiendo poco a poco y también un poquito de competitividad de ímpetu de buscar el área rival seguramente igual con más hambre de querer hacer goles no solo los delanteros sino la gente que llega de segunda línea los laterales que desbordan los centrales que suben a un córner es un poco al final hacer goles y depender es cosa de todos y creo que todos tenemos que seguir mejorando y creciendo en ello Una última nada más por mi parte para José ha jugado gran parte de ese botín incluso de lateral izquierdo te ha puesto ahí Nacho con los cambios ya un poco desesperada pero qué tal te has visto en esos minutos en los que bueno has tenido también que parar contra del rival pero bueno al final el equipo es una muestra lo que lo he intentado hasta el final la posición en la que fue y lo ha dado todo yo creo que ¿qué opinas de ese ser una parte al final? Sí, yo creo que a raíz del gol pues hemos ido un poco más a la desesperada el equipo como se ha cortado un poco más y yo creo que aquí estamos para ayudar el equipo en lo máximo posible ya sea en una posición o en otra y nada ayudaremos lo que podamos tanto dentro como fuera y iremos todos en una misma dirección Y la última para John en ese problema de generar oportunidades el césped lógicamente influye y también ha habido quizás excesivas pausas al final del partido por parte del colegiado del Racing que han influido seguramente negativamente Sí, se junta un poco todo ya venimos comentando que el estado del césped no es el mejor o el idóneo también para nuestro juego pero tenemos que amoldarnos para el rival pasa lo mismo y si tenemos que buscar un juego más directo al ir a banda sacar centros pues tendremos que hacerlo tenemos que ir acostumbrándonos a lo que hay es decir también que se pueda mejorar el campo si puede ser y como te digo seguir mejorando y tener ese hambre de querer hacer ocasiones y de querer hacer goles Nada más finalizo la hora de la pienso Muchísimas gracias Muchas gracias